Como cada 17 de mayo, se realizó el recorrido de San Pascualito Bailón en Tuxtla Gutiérrez. Danzantes, músicos tradicionales y creyentes asistieron y acompañaron en todo momento. Llevo aproximadamente 15 años estando en el recorrido de nuestro santo patrón San Pascual Bailón. Hoy estamos un año más, 17 de mayo, festejando su festividad. Por el carretón que usted ve acá, es su segundo año, la cual hace el recorrido. Pero yo he hecho por más de 15 años en su santísima iglesia. La fe la tengo porque mi señora madre de muy niña, mis abuelos, era muy devoto del santísimo patrón San Pascual Bailón. Y mi madre de muy niña, al ser una mujer ya adulta, seguimos la tradición del santísimo San Pascual hasta hoy en día. La comunidad creyente asistió para felicitar al santo patrono, como cada 17 de mayo. Personas de diferentes partes de Chiapas y México acudieron a las celebraciones de San Pascualito. Desde que nos fui a radicar a la ciudad de México, pues ahora sí que dejamos de venir un tiempo. Pero estamos nuevamente por acá, conocemos mucho las tradiciones de acá y también de los coicheros que llegaron. Porque hace milagros, San Pascualito hace milagros. Yo le pedí uno y sí, sí me lo está cumpliendo. Padezco de una fibrosis quística, es cáncer. Pero hoy me siento bien, me siento bien joven, gracias a Dios y gracias a San Pascualito. El anda con las reliquias del santo patrono, salió en galanada de flores y recorrió las calles de la capital chiapaneca. Posteriormente al recorrido, se repartió comida tradicional con los asistentes y creyentes. Después del tradicional recorrido, pues ya se ha compartido un poco de los alimentos, el pan y la sal para toda la feligresía. Se comparte un poco de comida típica soque, huacasis caldú, caldo de res con repollo y garbanzo y pozol de cacao para todos los feligreses y todos los asistentes. En este 2024, la imagen se transportó en un anda de madera, donde las personas pudieron estar más en cercanía de la réplica de San Pascualito. El recorrido finalizó en el templo, que se encuentra en el centro de la capital chiapaneca. La devoción, el fervor, el 12 de diciembre, el 17 de mayo, el día del santo, del cual consideramos nuestro patrón. Y pues no digo que esté mal, pero pues es una manera distinta. Al final de cuentas, la fe sigue siendo la misma y mientras tenga mi fe y mi confianza en el Señor con la intercesión de los santos y los ángeles de Dios, pues voy a lograr lo que vengo pidiendo con fe y devoción. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni. Gracias. 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 Gracias.